La replica en las campanas, que se abran todos los brazos, que está de nuevo en Asturias, que está aquí nuestro paisano. Cómo no iba a resentirse tu corazón niciano, de ganar la libertad por el monte paso a paso. No fueron años gloriosos, ni tampoco de fracaso, no conocía tu nombre ni el de más cercano trato. Y eran órdenes concretas, de buscarte sin desmayo, debe ser duro vivir, escondiéndose a diario. Y al día en al día andabas, burlando a quien te buscaba, durmiendo por los pájares, desapareciendo al alba. Fuiste escribiendo esa historia, y aún no ha quedado cerrada. Años de guerra y de cárcel cimentaron la alborada. Basta mirarte a la cara, basta escuchar tu palabra, sobre la muerte y el odio no se levanta una patria. Ni humillados, ni vencidos, ni cobardes, ni canallas, será esta tierra de todos los que quieran mejorarla. Que repliquen las campanas, que se abran todos los brazos, que está de nuevo en Asturias, que está aquí nuestro paisano. Con su nombre y apellidos, y empujando el mismo carro, hasta las piedras se hablaran, hablarían bien de Horacio.